un fuerte abrazo para todos ustedes señoras que siempre están pendientes de arriba mi gente vamos a comenzar hoy es un buen día mire hoy el borrego se ha ido a trabajar los domingos y no a trabajar a compartir con todas ustedes amas de casa bellas preciosas que acá en arriba mi gente las amamos bastante saben estamos en una gira súper buena que se llama cocinando con cremas magui y ahora junto con el chef rodrigo nos vinimos a lo urdes específicamente aquí en unicentro y comenzamos a compartir esos secretos tan ricos para que usted siga consintiendo a su familia quiere ver qué pasó quiere saber dónde va a ser la próxima por favor estés pendiente porque ahorita se lo vamos a contar vamos a verlo vamos bienvenidas este domingo la pasamos genial con el chef rodrigo y todos los que nos acompañaron en unicentro lo urdes aprendimos que con cremas magui hay una infinidad de recetas que podemos cocinar dígame por qué usted en su hogar siempre prefiere utilizar las las cremas magui bueno mire yo desde muy chica muy pequeña yo conocí el producto magui crecí con el producto magui aún sigo con el producto magui porque si prepara una sopa de re yo le pongo una sopa de carne de red verdad le pongo mi sopa magui muchísimas gracias por preferir magui y de verdad este es un premio para usted chiquitito y de todo corazón se lo regalamos hoy muchas gracias fue una degustación de sabores increíbles gracias a cremas magui saben que también los hombres cocinamos y preferimos las cremas magui así es verdad don santos así es correcto es muy cierto la verdad tanto a ver que era parecido todas las recetas que hemos probado ahora acá en unicentro excelente magníficamente todo pero muy bien excelente me encantado entonces cuando usted cuando usted vaya al mercado don santos que le va a comprar a esa señora siempre para que tenga la casa a sopita magia y crema magia exactamente todos los poderes con todo ahí estamos si quieren conocer y saborear junto a nosotros acompáñenos en las clases de cocina el próximo domingo en plaza mundo soy a pango los esperamos no 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 no